En seis días ordenados, el rey creó un mundo hermoso y fenomenal. Solo habló y aparecieron maravillas perfectamente diseñadas. El primer día, Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. El segundo día, hizo la atmósfera de la tierra con el cielo azul que vemos y el aire invisible que respiramos. Dios diseñó el cielo con una mezcla perfecta de gases que sustentan la vida, como el oxígeno y el nitrógeno. El tercer día, Dios dijo, aparezca la tierra seca, y así fue. Después dijo, que la tierra produzca vegetación. Al instante hierba, plantas, flores y frutas empezaron a crecer, cada una con su propia semilla. El cuarto día, Dios mandó que el sol y la luna brillaran, y que indicaran los años, los meses y los días de la tierra. También hizo las estrellas. El quinto día, Dios dijo, que las aguas se colmen de peces y de otra forma de vida. Que los cielos se llenen de aves, de toda clase, y así sucedió. El sexto día, Dios dijo, que la tierra produzca toda clase de animales. Animales domésticos, animales pequeños y animales salvajes. Dios hizo a cada ser viviente, con la capacidad de reproducirse, según su misma especie, y de cuidar de su prole. Y vio Dios, que era bueno. Reinaba la paz. En el principio, todos los animales eran dóciles. No se maltrataban ni se comían entre ellos. Las plantas proporcionaban el alimento. Reinaba el orden. Funcionando como un reloj, el sol se mantendría a la distancia correcta de la tierra. La luna cambiaría de luna nueva a luna llena. La tierra reciclaría su aire, agua y desechos. Bien gobernado. Al reino de la tierra, jamás le faltaría ninguna cosa buena. Sería el hogar ideal para la humanidad. Cada día de la creación nos da una pista de cómo es Dios. Día uno, nos muestra que Dios es santo. Es perfecto y puro, como la luz. Dios es todopoderoso. Hizo y sustenta la atmósfera. Día tres, Dios es bueno. Creó miles de plantas y alimento para nosotros. Día cuatro, Dios es fiel. El sol y la luna permanecen en sus órbitas. Día cinco, Dios es vida. Puso los peces en el mar y las aves en el cielo. Después de crear a los animales, había llegado el momento de formar a las criaturas sobre las que derramaría su amor. Era tiempo de crear a los seres especiales que podrían reflejar su santidad, poder, bondad, fidelidad, vida y amor. Gracias por ver el video.